Magda Rodríguez, productora del Matutino Hoy, negó que se hayan reducido los sueldos de los conductores del programa. No se le bajó el sueldo a nadie porque estamos mejor que nunca, nadie baja sueldos, todo el mundo tiene el mismo sueldo, seguramente en diciembre habrá los aumentos de ley, dijo el Universal. En noviembre de 2017, el Burro Van Ranking, integrante del formato se volvió tendencia en redes sociales al decir que ganaba 4 mil pesos por programa. Y arroba programa guión bajo hoy llega a sus primeros 20 años que afortunadas hoy en poder producir a tu lado arroba magda producir después de soñar almohadilla hoy 20 años ya formamos parte de esta gran historia. Gracias a todos con su trabajo, pasión, y amor y por supuesto a la audiencia almohadilla hoy lo haces tupic.twitter.com barra xxli, Andrea Rodríguez, arroba Andy guión bajo Rodríguez, August 3, 2018 para lo que es la televisión está muy mal pagado, agregó el conductor en una entrevista con Adela Milla. Poco después, Natalia Tellez fue cuestionada sobre el mismo tema y opinó que no era un mal sueldo. Creen que eres muy rico como la época de Verónica Castro y las grandes luminarias pero para mí menos 80 mil pesos al mes es un sueldo perfecto, dijo durante una alfombra roja. Magda, por otro lado, dijo que el programa va viento en popa y acaban de estar de manteles largos porque hoy cumplió ya sus 20 años de vida. Yo estoy disfrutando muchísimo el aniversario, creo que estoy en un muy buen momento, los ratings nos han respondido, platicó. También aseguró que diario se mueven cosas, se mejora y se va aprendiendo del trabajo que implica la televisión. ¡Feliz cumpleaños! Arroba Andrea Legarreta como te quiero. Es un placer haber coincidido contigo para trabajar juntas. Almohadilla ee pic.twitter.com barran a1g2ib4v Magda Rodríguez dee, arroba Magda Producer, Juli 12, 2018 Almohadilla Federico Figueroa Almohadilla ee que gusto tenerte. Almohadilla hoy lo haces tú pic.twitter.com barranjini3dk Magda Rodríguez dee, arroba Magda Producer, Juli 12, 2018 Sigue leyendo, filtran, los nuevos sueldos de conductores de hoy por crisis en Televisa Productora de hoy Entra en el programa y corre al Burro Ban Ranking Sacan a conductor de hoy por baja en la audiencia Precalifica tu crédito PYME Desde $100.000 hasta $5.000 MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com MDP 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 ¡Gracias!